En un pequeño taller de la histórica calle Al Hussein del Cairo, manos incansables silvanan colores para crear un tapiz, un bolso, una prenda de vestir. Muhammad Ghali ha tejido a mano toda su vida, heredó de su padre la profesión. Dueño de un taller artesanal en uno de los barrios más antiguos de la capital egipcia, no se cansa de diseñar figuras decorativas en tela con gran paciencia. En esta profesión diseñamos y hacemos ropa a mano con gran calidad, pero esta profesión se va a extinguir, ya que hay pocas personas que todavía trabajan con las agujas. La ropa hecha a mano ha durado siglos y el método de tejido ha cambiado poco a lo largo del tiempo. En el mes sagrado del ramadán aumentan las ventas. La gente quiere comprar cosas vinculadas a la cultura árabe, como la ropa hecha a mano, sin duda, obras de arte. La primera vez que vine aquí fue hace 15 años. Mis hijas compran recuerdos para sus amigos. Hoy vine y vi productos preciosos, hechos a mano y productos de la tierra también. En la calle El Hussein, al menos 10 tejedores artesanales perviven en la tradición, la que por desgracia no todos han heredado a sus hijos. Con información de la oficina en el Cairo Egipto, Noticias Xinhua.